Calamón, 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 chobobús y adeguérnos, del cuerno, del cuerno... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Aquí está, aquí está... ¿A ver, tres? ¿Sí? Le hacen trampa, flacos, si me hacen trampa, yo dejo los dedos que son tromposos... ¡Hola! ¡Cóltalo, trompos! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Tre, tre, 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 tre! ¡Amigos, ganando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Buddy? Hice este trampa otra vez, ¿Buddy? Ya nosotros íbamos adelante nosotros dos, ¿Buddy? 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 ¿Por qué brincas? Oh, no. Tú también no corres recio. Sí, estaba corriendo recio. Nomás que el Buddy le hizo trampa. No, yo sí iba corriendo recio. ¿Qué me hizo trampa? Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Quién se ayudó? ¿Cómo se ayudó? ¿Cómo se ayudaron? ¿Quién se cayó? No, hombre, se cayó el clacuche. Agárrala de la pata.